Buenas y eléctricas mañanas. Soy H de Come y Calla. Y mirad lo que me ha hecho mi peluquero. Sí, lo peor de todo no es eso. No es el color de pelo, el corte de pelo. Lo peor de todo es esto. No sé si se ve bien. Son unas cejas perfectamente perfiladas. Y calvas. Soy calva de cejas. Y a propósito de eso, me gustaría traer al canal un juego que va de pelos. Bienvenidos a la peluquería Manoli Pintage. Pero para eso necesito a la otra mitad del canal. G. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo. Nos vemos. Bueno, pues el juego es muy simple. Consiste en tres tipos de peinados y una sola persona. Entonces tú, G, tendrás que adivinar qué peinado corresponde a qué persona. Bueno, aquí solo hay una. Así que, qué peinado lleva esta señora, básicamente. Vale, vale. Comenzamos. A ver, ¿cuál crees de estos tres que podría llevar esta señora encantadora y elegante? Yo creo que el... Este. El A. ¿Estás segura? El tupe. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Es tu última opción? Yo creo que sí. Es que el medio es un poco de restafar y el otro es muy rollo foto de peluquería. Sí. Aunque bueno, el primero también es un poco foto de peluquería. Sí. ¿Resolvemos? Chao, 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 chao. Sí. Miren, punto para el equipo de la chica. Solo la chica. Muy bien, has acertado. Segundo. Segundo asalto. Muy bien, aquí tenemos la chinita tailandesa coreana. La cual le faltaba una oreja. Bueno, problemas del Photoshop. ¿Cuál de estos tres peinados crees que es? Yo creo que la C. El A lo veo... Bueno, el A está ahí, ahí. El B demasiado al lado. Aunque por la sombra de la B... No, 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 me arriesgo la C. ¿La C es tu última opción? Yes. ¿Respuesta? Uy. ¿Por qué la C? ¿Por qué es morena y porque, claro, es chile y tiene que ser morena? Ah, pues no. No lo había pensado. Pero yo creo que por la forma del pelo. Muy bien. Es tu última respuesta, ¿verdad? Sí. ¿Segura? No, no me voy a dudar. Muy bien. ¿Sueis la C? Sí. Sí. Es la C. ¿Cuántos son? Te las estoy poniendo muy fácil. ¿Cuántos cabos son? ¿Cuántos perros son? Siete. Siete. Vale. Llevar dos de siete. Vale. So, so. Muy bien, siguiente. El chico, el apuesto joven. Uy, se entra en el hielo, eh. A ver. Porque esos ojos claritos tienen que ir casi con un pelo. Yo creo que la... Estos ojos claritos dicen mucho. Bueno, estamos en la peluquería Manoli Vintage. Aquí puede pasar de todo. Es que Manoli es muy vintage. No, oye, eso no. Muy bien. ¿La la veo o la fe? La. ¿Seguro? Yes. ¿Seguro? Sí. ¿La crestita? Sí. ¡Pueso! ¡Era la fe! ¡Qué feo! ¡Eso! Está sacado de un catálogo. ¿Pero quiénes son? Es un catálogo. De Manoli Vintage. El catálogo para Manoli. Ese es el público que suele... Peinar. Sí, que suele ir a peinar a la peluquería Manoli Vintage. Está por aquí. En este barrio, ¿no? Sí, sí. Y abajo. Muy bien, pues entonces... Dos de siete. No está mal. Pues ahora pasamos a otra sección. ¿Vale? Vamos a ir a... A otro tipo de... Bueno, ya no es peinado. Básicamente es lo de... Lo que me han hecho a mí en las cejas. ¿Vale? Entonces pasamos a... La Jessy. Estilistas. ¿Pero qué es eso? Estilistas la Jessy. Bueno, esto lo hiciste tú. Mira, estas cejas que se le ven debajo son sus cejas naturales. Pero es que esta chica, como es muy moderna, se ha hecho un tatuaje en cejas. Entonces, de estas tres opciones, una es la correcta. ¡Uf! A ver. Sí. A ver, yo creo... ¿Qué es la A? La A. Sí, porque yo veo que tiene aquí un tatuaje en el cuello. Sí. Su forma y rollo macarra, me atrevo con todo. Además, yo veo que el Photoshop está bastante trabajado en la frente. O sea, que yo creo que es la A. Un clonar, 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 clonar. Total. Total. Yo creo que es la A. Tu última opción, ¿no? Sí. ¿Has dicho la A? Sí. Muy bien. Pues, veamos cuál es la respuesta de dobles, por favor. ¡Oh! Bueno, a ver. ¿Qué es eso? Es así. Eh, juro que la foto no está tocada. Esta cual vino ahí, o sea, están retocadas las anteriores, pero la de la solución no está retocada. Eso es así. Pero esto lo que te hace de Google Imagen. Sí, de internet y diferentes... Del catálogo, quiero decir. Del catálogo de la panadería. Exacto. Bueno, en este caso tengo a Yesi Estimistas, ¿no? Eso es así. Valiente. Bueno, la siguiente imagen que nos trae la Yesi Estimistas. Sí, parece el Sportacus de Lazy Town, pero versión old school. ¿Cuál de estas tres de esas crees que tienes? La A. La A. Es tu última. Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Y la respuesta es... La A. Muy bien. Cuatro de siete. Cuatro de siete. Bueno, solo has fallado una. Solo has fallado una. Ah, bien. Solo has fallado la de la Yesi. No. Ah, no. Y la de la Yesi y la del tupé. Sí. La del tupé. Siguiente. Vale, ahora pasamos a otra sección que ya deja de ser una peluquería y ya pasa a ser una barbería. Son las dos últimas que quedan. Bueno, claramente ya has ganado. Salvo que falles estas dos, yo creo que estás en una buena posición. Pues en esta barbería hipster nos encontramos tres personajes y un solo bigote barba o lo que sea. Hay muchos hipster que nos encontramos. Exacto. Es de competición, ¿eh? Yo lo veo de competición porque este tipo de barbas. Entonces, ¿qué personaje crees? Esto es una barba. Sí, un bigote barba. No sé cómo llamarlo. ¿A quién crees que... Iván? Al señor, al sheriff, ese vaquero, lo que sea. A este elegante, opuesto hombre. Un poco por costumbre la hace. Deber siempre a un hombre... Pero quitando ese prejuicio, quizás. Esto te ha sacado de la competición mundial de bigotes y barbas que hacen, no sé, los yankees en... en... ¿sabe Dios dónde? Sí, entonces, ¿podría ser cualquiera de estas tres? Pero tú te decantas, ¿o? La B. La B. Muy bien, y la respuesta es... ¡Ay, señora! Que tú creías que era la primera opción. Sí. Bueno, pues ya el último, pero no por ello menos importante, el bigotito daliano. ¿Quién crees que lleva este tipo de... Bigote daliano. Prominencia bigotuda? A ver, el A parece rollo... Informático de esto. No, no quiero tener prejuicios, pero... El C lo veo demasiado blanco para ese tipo de bigote, que bueno, puede tenerlo rollo. Pero parece rollo Emini, Eminen, Eminin. ¿Emilín? Eminime es otro, es otro, que cantaba con el P, el salto a la zona, ¿no? Emini. Bueno, venga. ¿Respondes o no respondes? El C. El C. El C. ¿El C? ¿Es tu última... ¿El Latin King S? Queda con la post-latin. ¿El... ¿El neonazi S? Yes. Es tu última respuesta, ¿no? Sí. Y la resolución es... ¿Resolución? Y la solución es... El logaritmo es... ¡Aaah! Bueno, pues hacemos recuento. Has fallado a el del pelo, a la Jenny... Y este, ¿no? Sí. Tres, bueno, has atestado cuatro de siete. Tres. Sí, sí. ¿Has fallado tres? Cuatro de siete. Ah, una probada. Te vamos a dar una probada. Vale. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a me gusta y nos vemos en otra ocasión, ¿verdad? Con pelo, sin pelo, ya lo veremos. Calvas. O sea, que me volverá a pasar aquí a moños. Disfrutad del bocado que la vida no os coma. Y el que calla, otorga. Bailando, bailando. Bailando, baila, 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 baila.